Dueño de un talento literario excepcional, pero a la vez de un carácter ególatra y conflictivo. Así fue descrito el poeta peruano José Santos Ochocano, asesinado mientras recorría en un tranvía las calles de Santiago. En nuestro fallo histórico de esta semana les contamos del trágico final del denominado Cantor de América. Durante la década del 30, la ciudad de Santiago fue escenario de un crimen que lutó a la poesía latinoamericana. El peruano José Santos Ochocano fue asesinado al interior de un tranvía en movimiento, luego de recibir cuatro puñaladas por parte de su agresor. Nació en Lima en 1875, previo a la Guerra del Pacífico. Es por eso que su niñez, vivida bajo el contexto de la dominación militar chilena, fue determinante para formar su fuerte ideología política y su épico legado literario. En 1984 colaboró como periodista del diario La Tunda, espacio donde criticó duramente al presidente de entonces Andrés Cáceres. Esto le costó su primera encarcelación, la que duró un año. Fue liberado con el triunfo de la revolución cívico-democrática del Perú. Comenzó así su carrera como diplomático en Centroamérica, Cuba, Colombia, Estados Unidos y España, país donde escribió la novela que lo consagró como un referente de la poesía épica modernista, Alma América. Rubén Darío escribió el prefacio para su primera colección de poesías, que es Alma América. Con esta colección él se hizo conocido, chocano. Apareció en 1905 en España, en una segunda edición en 1908 en París. Y lo dije, con esta colección de poesías, que eran sonetas y especialmente poemas épicas. Su paso por España duró hasta ser acusado de estafa. Posteriormente, José Santos Chocano llegó a México a trabajar como secretario de Pancho Villa. Luego regresó a Perú en 1921, donde fue recibido con una corona de laureles de oro, al ser nombrado poeta laureado, reconocimiento y fama que perdería abruptamente. El literato disparó a quemarropa al joven periodista Edwin Elmore, quien criticó su férreo apoyo al dictador peruano Augusto Legía. La justicia lo condenó y pasó dos años en prisión. Después de ser amnistiado por el Congreso peruano, partió a Chile, donde moriría pobre, alejado de su público y en una empresa poco exitosa de búsquedas de tesoro. Esta figura que está vinculada con él, que lo mató, estaba vinculada con él de una cierta manera con esta búsqueda de tesoros. En este tranvía ocurrió este acto, que era misterioso de cierta manera, que Bruce lo acuchilló y se murió. Su agresor, Martín Bruce Padilla, declaró haberlo atacado en el tranvía como venganza por no incluirlo en las ganancias de un supuesto tesoro que el poeta había encontrado. El informe pericial declaró que sufría esquizofrenia paranoide, el tipo más común en estos casos. La persona sufre de delirios, tiene esa sensación de que están conspirando en contra de él, tiene una sensación de persecución en su contra. Por lo tanto, la actitud que yo tengo es una actitud de aislamiento frente a mis pares. De esta manera, Martín Bruce Padilla fue internado en la casa de Orates para tratar su trastorno mental, algo similar al procedimiento judicial actual. O sea, yo me pongo en el caso, en el lugar de aquellas personas que pasan a una audiencia de control de detención y cometen un delito. Y que ese delito, en definitiva, luego la autoría médica dice, sabe que esta persona no es responsable penalmente, no es responsable ante el sistema por sus actos, porque, en definitiva, no sabe lo que hace, porque está privado totalmente de razón. Por lo tanto, en ese caso, la persona va a ser sobresedida definitivamente y va a haber un excedente de responsabilidad. Luego de 30 años sepultados en Chile, los restos del poeta, periodista, escritor y diplomático del Perú por fin lograron ser repatriados a Lima en 1965. En el cementerio presbítero Maestro, una lápida recuerda su intención de ser enterrado de pie, tal y como señalan los versos de su poema Vida Náufraga.